y bueno como están espero que sean bastante bien y yo les vengo trayendo un glitch chicos que está el micrarpi es como tipo truco está bastante curioso chicos de cómo pues más que todo acostarnos en la tierra el micrarpi o sea está bastante quería chicos y durante todo les quiero comentar de que este es un glitch estaba un poco curioso chicos y el creador o más que todo el que descubrió este glitch es un canal portugués que se los dejaré en la descripción chicos la verdad está bastante curioso como pueden ver aquí está un poco bullado el micrarpi no sé por qué el caso es de que como pueden ver estoy en otro teléfono y aquí estoy yo en el que se llama steve ahí en la pantalla y bueno chicos les voy a enseñar cómo hacerlo y eso está un poco curioso nunca había grabado así maldita sea y como les digo chicos trataré de hacer unas buenas tomas para que miren cómo es que se hace este bug y como les digo el creador lo tendrá en la descripción para si lo quieren ir a seguir les dejaré más que todo el canal de él que la verdad está bastante curioso chicos y lo descubrió en una serie survival está bastante genial chicos este bug y pues se los quiero enseñar para que lo utilicen en sus mundos y bueno ya saben apoyar el vídeo con sus likes chicos y compartir este vídeo con sus amigos para traer más turquillos y más bugs curiositos aquí en Minecraft así que bueno chicos lo primero que vamos a hacer a ver déjenme voy para allá en la segunda cámara pero que vamos a hacer es romper cuatro bloques hacia abajo o sea lo que tenemos que hacer es romper uno una capa vamos a romper cuatro dos capas chicos hacia abajo y ya rompido chicos esta zona lo que tenemos que hacer en uno de los extremos es hacer esto chicos solamente le vamos a sacar y como pueden ver tenemos que formar esta forma a ver déjenme acercó acercó a la cámara de Joaquín y de Joaquín aquí llegamos y como pueden ver chicos es solamente lo que tenemos que hacer esto este pequeño se puede decir que hoy está aquí abajito y ahora lo que tenemos ahora lo que tenemos que hacer chicos es poner dos pistones volteando hacia arriba a ver vamos a hacer shift para que las ponga hacia arriba a ver shift y shift ok perfecto ya pusimos los dos los dos los dos pistones y lo que tenemos que hacer chicos es conectar todo esto con redstone ya que tengamos conectado todo esto lo que tenemos que hacer chicos es activarlo con una torcha de redstone activamos aquí justamente y se va a levantar ya que se ha activado lo quitamos y ya va a estar pues más que todo el glitch activado ahora solamente ponemos lo que había diciendo la cama y y pues listo chicos ya tenemos todo listo a ver deje aleja alejate chaval ahí está perfecto y a una vez alejado chicos lo que tenemos que hacer es hacerlo de noche obviamente de noche solamente lo que necesitamos es acercarnos a la cama a ver dejen les aconsejo chicos para que se les haga más fácil lo que tienen que hacer chicos ya que esté ya todo hecho ya que tengan todo el mecanismo vamos a hacer algo parecido a ver dejen voltea un poquito la cámara para acá y lo que tienen que hacer imagínense de que van a golpear a lo que ven siendo la pues más que todo el bloque chicos al bloque de la de la cama a ver enfocamos y listo joaquín vamos a acercarnos y vamos a hacer como si golpeamos la cama si le hacen rápidamente la primera vez no le va a salir así que solamente se ponen aquí justamente la pura esquinita a ver ahí y le dan rápidamente a ver que no salen me cago en 10 a ver si no les sale chico lo que tienen que hacer es venirse a través de acá ponerla de esta la barra amper no pasa nada ponemos otra y pues ahora lo volvemos a hacer chicos a ver dejen tiro esto fue aquí porque se me está tapando todo el inventario como les digo yo les recomiendo que lo usen en la mano limpia a mano limpia pero vamos a acercarnos y le hacemos joaquín a ver guato a ver vamos a otra vez a ver vamos a hacerlo así efecto que no me sale ahorita entonces un poco está como pueden ver chicos ya salió y pues nada lo que tienen que hacer es intentar varias veces ya que le salga pues va a estar bastante genial y para ellos como pueden ver ya el monito en sí está en el aire ya lo que tienen que hacer pues decorarlo y la verdad bastante curioso pueden pasarle la foto a sus amigos es un poco como pueden ver esto justamente arriba de la tierra que iluminati parezco esa película del lado y como pueden ver chicos está estoy dormido en la tierra y convencido ya si se quiere levantar pues solamente rompe la cama ya se va a levantar incluso también en la pantalla normal en el dispositivo donde te duermes pues básicamente pueden darle a levantarse ya se va a levantar como puede ver en esta la araña bien loca que quiere comernos que araña que quieres y como digo chicos está bastante curioso y le pueden hacer como decoración la verdad está bastante genial y como cuanto menos curioso es un truquillo así que bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo ya saben si quieren que traiga más glitch más bugs aquí en minecraft y les pido el apoyo con su like chicos la verdad se agradece bastante últimamente he visto muy poco apoyo de ustedes chicos así que para nada si quieren que sigamos con el canal si quieren que sigamos trayendo vídeos épicos pues ya saben apoyar vídeo con su like chicos compartir este vídeo con sus amigos que es muy importante para mí para que este canal se dé a conocer y más que todo que sus amigos también conozcan estos glitch o barra trucos barra lo puedes llamar como tú quieras la verdad está bastante genial y un poco curioso cuanto menos así que bueno chicos yo me despido cuídense mucho muchas tardes por el apoyo gracias por estar poniendo el canal yo me despido cuídense mucho adiós y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que si dos a estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es exceder al link que está en la descripción una vez que excedas busca tu juego preferido aplique el código faz y ahorra muchísimo dinero